¿Sí? Durante el segundo día de trabajos de la 12ª Conferencia Internacional de Educación Postsecundaria Educación Superior e Investigación de la Internacional de la Educación, el secretario general del CENTE, maestro Alfonso C. Pedazalas, participó en la sesión plenaria Ganar para los Miembros, Estrategias y Éxitos Sindicales. Tenemos sólidos puntos de encuentro. Nuestro compromiso con la defensa de la educación pública, con la revalorización de la profesión docente y con nuestra exigencia de que los estados cumplan con un mayor financiamiento educativo. Destacó la gestión del CENTE y el fortalecimiento del diálogo con el gobierno federal como elementos clave para lograr que la voz de los trabajadores de la educación sea escuchada y atendida a sus demandas. La inversión debe enfocarse en garantizar el derecho a la educación en contener y revertir la precariedad que afecta el logro de la calidad y equidad o reducir la incertidumbre laboral que padecen los docentes e investigadores. A pesar de logros de los últimos cinco años, como la basificación de casi un millón de agremiados y los incrementos salariales por arriba de la inflación, mencionó que otro frente de lucha del CENTE es elevar los recursos para la educación. Los estados nacionales deben hacer un máximo esfuerzo presupuestario. Aquí nos han disminuido sustancialmente la asignación de presupuesto para capacitación y superación profesional. En este panel moderado por Andreas Keller de Alemania, participaron también Justin Mercer de Reino Unido, David Cahill de Australia y David Sansunga de Zimbabue. Doceava Conferencia Internacional de Educación Postsecundaria Educación Superior e Investigación de la IE Por la Pública Vamos a seguir. Gracias.